Aeromundo El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacerle un comentario de interés nacional Pueblo Dominicano, Pueblo Bueno, Pueblo Trabajador Pueblo Democrático Abre tus ojos, Pueblo Dominicano Abre tus ojos, Familia Dominicana Democrática Tenemos que darnos cuenta cuando peledeístas equivocados nada más y nada menos como el presidente del Senado de la República Secretario General del Partido de la Liberación Dominicana Brazo político del gobierno Miembro del Consejo Nacional de la Magistratura Se pronuncia amenazando con llevar a juicio político A tres jueces del Tribunal Superior Electoral Por haber anulado la sentencia de la Asamblea Es decir, anularon por sentencia la Asamblea del Partido Revolucionario Dominicano Dejando a Céfalo sin directiva a ese partido Y con posibilidades grandes De con los tiempos tan perentorios Es decir, los plazos Le va a permitir al PRD Quizás hasta poder inscribir A los que quieran como diputados, senadores, alcaldes Y también presidente Una decisión del Tribunal Superior Electoral Que no le gustó a Reynaldo Párez Pérez Y ha venido a amenazar a estos jueces Esa amenaza es un atentado contra todos nosotros Los demócratas Que queremos democracia y libertad Y no autoritarismo atrasado De un Reynaldo Párez Que cree que es dueño de la República Dominicana Y lo que representa El Partido de la Liberación Dominicana Amenazando a un instrumento escogido por él mismo Porque él es miembro del Consejo de la Magistratura Y escogió a esos jueces del Tribunal Superior Electoral Ahora no le gustó esa sentencia Y cuando los opositores recibieron Del Tribunal Superior Electoral anterior 34 sentencias que no lo favorecían Reynaldo Párez nunca salió en defensa de opositores Si no por el contrario apoyó esa sentencia Ahora sale una, una sola Y no le gusta y amenaza con juicio político A esta institución Tribunal Superior Electoral A tres jueces Esa amenaza es solo para ellos Decimos que no Esa es una amenaza Para todas las instituciones de la República Para ese poder judicial Para la Junta Central Electoral Para el propio Tribunal Superior Electoral Y eso es inaceptable Eso es convertirse en agente provocador Del sistema democrático No se le puede tener temor Al peledeísmo de hoy Haciendo estas cosas Y hay que salirle de frente Para rechazarlo con responsabilidad Y por eso te pedimos Pueblo dominicano que te des cuenta Que abra tus ojos, tus oídos Para que rechace el continuismo Del partido de la liberación dominicana Para que no se repitan estos casos Autoritarios, arrogantes y prepotentes De gente equivocada Que aspira a ser presidente Por su partido de la liberación dominicana Y se comporta así para que lo rechazen Que equivocados están Pero será solo Reinaldo Paré El que piensa así Miren ahora Al corrupto y abusador De Leonel Fernández Reina Proponiendo A danilistas Llegar a un acuerdo Para que se modifique La ley Régimen electoral Que durante 18 años Estaba secuestrada En el Congreso Nacional Y por decisión Del presidente de la República Mandó una carta al Senado Diciendo que había que Conocer la ley de partido Y la ley de régimen electoral Se conoce por consenso Con opositores Y ahora no le gusta A Leonel Fernández Y quiere que se modifique Esa ley Es decir la 15 del 18 Y eso es posible Es decir Se sienten dueños de la República Y tenemos que decirle que no Tenemos que decirle que no le tenemos miedo Tenemos que decirle Que son verdaderos agentes provocadores Del sistema democrático Y con los votos Habrá que desalojarlo del poder Y si ellos intentan Destruir A personas que representan Decisiones Que no les gusta Tenemos que repardar Repardar a los opositores Que vamos a salir En defensa De la constitución De la constitución Madre de todas las leyes Para repudiar Para repudiar A estos Peledeístas Equivocados De ayer Y de hoy Que se creen Dueños de la República Dominicana Recházalo Por eso aquí en Aeromundo Familia Dominicana Te pedimos Que te des cuenta Que tu voto Es muy importante Para febrero Y para mayo Del año que viene Que son las elecciones Ese voto Tiene que ser Un voto De rechazo Para que cada cuatro años Podamos tener Un presidente Diferente Y de un partido Diferente Y así ganamos Todo Y no vemos Estos espectáculos De pequeños pichones Que se creen Dictadores En tiempo En que el pueblo Dominicano Los rechaza Y los seguirá Rechazando En mayoría Y aquí te lo pedimos Y dentro de un momento Te vamos a presentar A nuestro primer Personaje de la semana Lo será El licenciado Orlando Salvador Jorge Villega Un joven Que representa Que forma parte Del gabinete Presidencial Del proyecto Luis Abinader Presidente En el partido Revolucionario Moderno